Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Robux. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. ¡Suscríbete al canal! Una vez que te has querido comprar Robux de una manera segura y económica y muy barata, aquí sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tu Robux de manera de seguridad económica, como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Robux, también vas a poder comprar Robux Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerden que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Kuto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del vídeo. Ahora sí, empecemos. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que es justamente en lo que sería en el juego de los Grammys. Y ahora vamos a conseguir lo que sería el tema de las gafas que muchas personas han estado pidiendo en los comentarios. Y ya les traje el vídeo, perdonen, pero tenía que estar en el colegio. La cosa es que lo que tenemos que hacer aquí y saludando a los suscriptores que aparecieron justamente en la partida. Lo que tendríamos que hacer aquí sería recolectar los aviones que están por toda esta zona. En este caso yo al principio no sabía muy bien qué se tenía que hacer y lo que yo estaba haciendo era literalmente irme por el más barato e intentar conseguir todos ahí. Pero no se consigue todos ahí, sino que específicamente ahí se consiguen los diferentes colores de este... ¿Cómo se llama? De estos aquí, ¿ok? De esta ruleta. En este caso como les menciono, lo que tendríamos que hacer sería dirigirnos a cualquiera de estos. De todos los establecimientos que creo que serían como 10, 12, creo que más o menos hay por todo el mapa. Y en estos dos tendríamos que comprar todo este dinero. Ahorita también les explico cómo es que se consigue el dinero. Debo agradecer mucho a Goyo quien fue que me explicó cómo es que se consigue el dinero. En este caso aquí nada más le damos a votar o girar o mirar, como ustedes le quieren decir. La traducción está bastante mal hecha. La cosa es que le damos a girar y acá específicamente no vamos a salir este avión. Acá si nosotros queremos podemos elegir más colores girándole. Pero si queremos hacer este evento rápido porque el juego le da mucho lag, tenemos que hacerlo rápido. En este caso yo lo hice aquí varias veces. Uno porque no sabía qué se hacía y otro porque realmente estaba perdido en este juego. Debo saludar a este suscriptor que específicamente me dijo hola cuto soy fan y no le pudo responder porque justamente en ese momento estaba grabando. Pero bueno, eso no importa, un saludo muy especial para ti. Ahora lo que tendríamos que hacer sería específicamente irnos con los siguientes que están a los costados o de cualquiera. Pero ahora también seguramente muchos se van a quedar sin dinero y me van a preguntar. Ok, entonces cómo conseguimos el dinero, cómo conseguimos la moneda de los Grammys que están esparcidas por todo. Bueno, ok, bueno, para poder comprar estos aviones. Tendremos que elegirnos algún jet específicamente, uno de los que habremos conseguido últimamente. Y uno que habremos conseguido luego tendríamos que irnos a la siguiente zona en la que van a ver. Que sería justamente esta zona donde están estos faros de aquí. Tendríamos que pasar por estos dichos faros para ir consiguiendo dinero. Bueno, no es tan difícil ni tan fácil la verdad. Entonces específicamente solamente tendrían que ir haciendo esto hasta el momento que consigan el dinero suficiente para poder comprar lo que serían todos los aviones del evento. Así que les voy a dejar una cámara rápida para que puedan saber las ubicaciones y no se haga tan tardado el video porque dura como 20 minutos. Así que dejo una cámara rápida. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, ya estamos aquí como lo que es justamente la última ruleta anda más acá le damos a mirar o girar y nos darán el emblema y así habrá conseguido las gafas. Ahora si gente, nos vemos hasta el próximo Vídeo chicos, bye Bye